En este momento tenemos a Chiru, que es de la Diablada, a Kim Moreno, que es de la Morenada, a Makan, que es el Timbo, y al Arcángel, que también es de la Diablada. La principal propuesta es promover la cultura boliviana, un juego en donde los personajes son personajes del folclore boliviano.